Por la inseguridad, porque fue una semana muy dolorosa. Y mi mensaje, tanto desde la ciudad como cuando gobernamos en la provincia, es que no es esto lo que tenemos que vivir. La ciudad viene bajando todos los delitos desde hace varios años. Y en la provincia, cuando yo fui gobernadora, los homicidios, como este, como este de Roberto tan terrible que vivimos, bajaron un 36%. Y eso no lo dice la estadística de mi gobierno, sino del Poder Judicial. Que se mide de la misma manera hace muchos años, en un delito que no se subregistra, que no tiene menos denuncias de lo que ocurre. Entonces, hay un camino posible. Hay una forma de hacer política de seguridad con coordinación entre el gobierno nacional, de la provincia y de la ciudad, como lo hicimos en nuestro gobierno. Hay una forma de hacer política en la ciudad desde hace 14 años en la ciudad de Buenos Aires, donde todo el mundo siente que está más seguro que en el conurbano. Hay una manera de encarar esto con planificación, con equipamiento, con profesionalismo, con cámaras, con un centro de monitoreo, con todo eso que vimos después de 38 años de gobierno que no había en la matanza. Ahora, María Eugenia, ¿qué es lo que está pasando ahora? Porque está claro, o sea, tuvimos durante la pandemia, en el cierre, no hubo prácticamente delitos, pero a partir de ahí es como van increyendo y la situación de inseguridad es común a todos. El encierro tapaba muchas cosas, muchas cosas. Y entre otras cosas tapaba esta, tapaba la falta de políticas de seguridad. Una de las cosas para mí más graves que sucedieron es que se dejó de pelear contra el narcotráfico, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Y el narcotráfico no solamente es grave porque se puede llevar la vida de nuestros hijos, sino que además es grave porque trae otros delitos más violentos y más graves. Entonces, no es menor también que no vemos que se echen policías corruptos. Durante mi gobierno se echaron 13.000 policías. No puede haber un policía que sea parte del problema y de la solución al mismo tiempo. Entonces digo, hay muchas políticas que se abandonaron. Y hoy vemos las consecuencias, sin hablar del cierre de escuelas. Hoy leí en un diario más de 100.000 chicos que todavía no volvieron a la escuela. Muchos de esos chicos, cuando no están en la escuela, están en la calle y son rehenes del narcotráfico, son rehenes de bandas. Digo, los terminan usando. Este asesinato se cometió con una chica de 15 años embarazada. Entonces digo, no es menor que se hayan cerrado las escuelas un año y medio. Ahora, Vidal, le decíamos recién con Marcelo, uno cuando escucha a las familias de víctimas de la inseguridad o a los que no son víctimas pero están preocupados, responsabilizan el poder político y responsabilizan también el poder judicial. Porque es como que dicen, no, acá hay una complicidad porque fracasa el poder político. Pero los jueces también dejan libre a los delincuentes. Desde hace varios años, que lo presentó nuestro gobierno, está esperando tratamiento del Código Procesal Penal. Con ese código se podría avanzar muchísimo en limitar la puerta giratoria, en ponerle un límite a las escarcelaciones, en tratar el tema del régimen penal juvenil. Y está esperando que se trate en el Congreso. Entre otras cosas, cuando pedimos un bloque de 120 diputados y cinco senadores más en la Cámara de Senadores, pedimos el quórum necesario para que estos temas se traten, que son los temas que le importan a la gente. Los delitos contra la corrupción, los asesinatos, las violaciones, no pueden tener escarcelación. Si esas escarcelaciones se hubieran limitado antes, hoy José López no estaría en su casa. Entonces, tenemos que ser claros y dar los debates que la gente nos pide y no tener un Congreso que está discutiendo una reforma judicial que solo trata las causas de los políticos y que le cuesta 12.000 millones de pesos a la gente. Y no trata ninguno de estos problemas, no trata los problemas cuando tenés que hacer una sucesión, una adopción, un juicio de alimentos. No es una reforma judicial para la gente, es una reforma judicial para los políticos. María Eugenia, ¿le molestó que Mauricio Macri fuera tan alabar a tanto a Milen, que en definitiva es uno de sus competidores? Creo que fue claro hoy, en una de las declaraciones le volvieron a preguntar y dijo que él no estaba de acuerdo ni con los insultos, ni con la agresión, ni con la violencia, yo tampoco, más allá de que compartiera algunas ideas en lo económico. Hoy estuvo acompañándonos en el cierre de campaña, está claro cuál es la lista que vota y acompaña en la ciudad, y está claro que Juntos por el Cambio es la única fuerza opositora a nivel nacional que puede definir 120 legisladores que sean capaces de imponer un quórum. Ahora, uno mira también después del 14, y lo que uno se puede preguntar nosotros como periodistas es qué línea va a tener más fuerza dentro del PRO o de Juntos por el Cambio. Si la línea dura de Macri y confrontativa de Macri y Patricia Bullrich, o la línea más moderada y dialoguista suya y de Rodríguez Larreta. Lo primero es que toda la gente nos pide que estemos unidos. Esta coalición no solo tiene que mantenerse unidas, sino tiene que crecer. Y esta elección fue un paso para esto. En esta elección tuvimos 17 pasos en 17 provincias, y hoy estamos trabajando todos juntos. Incluso en algunas elecciones donde hubo listas por afuera, algunos candidatos se bajaron para que el candidato que había sacado más votos pueda competir mejor contra el oficialismo. Entonces, hay muestras sobradas de unidad, de ampliación de Juntos por el Cambio. Ricardo López Murphy es una muestra de eso, que hoy forma parte de nuestra lista. Y yo creo que es un falso dilema este de diálogo o firmeza. Yo creo que tenemos que ser firmes en todo aquello que perjudique a la gente, y que tenemos que no ser mezquinos y tener grandeza en todo aquello que el gobierno proponga que sea bueno para la gente. Que ojalá el gobierno escuche el voto del 12 de septiembre y el voto del domingo. Ojalá escuche y rectifique, porque después del 12 de septiembre no escuchó. Vimos peleas de poder, vimos que un candidato decía que había que darle platita a la gente, vimos que siguen con el ápero Macri buscando excusas, y que realmente define un plan. Ojalá que el gobierno define un plan. Nosotros no vamos a tener mezquindad, pero en lo que sea bueno para la gente, para lo que perjudique a la gente, ahí nos van a tener con toda la firmeza. Claro, porque el gobierno, digamos, allá de algunos, vamos a ver qué rumbo toma el gobierno, pero como que van a convocar a la oposición, o quieren convocar, que yo para acompañar el acuerdo con el fondo, ese tipo de cosas. Por ahora es una expresión aislada de uno de los miembros del gobierno. Yo quiero ver que realmente sea una convocatoria seria. Seria quiere decir no para la foto, sobre un plan escrito, donde digan exactamente qué quieren discutir y cómo van a sacar la Argentina adelante, qué responsabilidad de quien maneja el Ejecutivo, no es responsabilidad de un bloque opositor. Por supuesto, las leyes o herramientas que necesitan las vamos a discutir en el Congreso. Ahora, tiene que haber un rumbo, tiene que haber un camino claro, y a veces da la sensación de que en el propio gobierno no se ponen de acuerdo sobre cuál es el camino que quieren, y desde hace dos años no nos han presentado el plan. El Ministro de Economía nos dijo que el presupuesto del año pasado era el plan. No se cumplió. Nos dijo 29% de inflación, estamos llegando al 50%. Ahora presentó un presupuesto que todavía no fue a explicar al Congreso, porque pareciera que no es el presupuesto que el oficialismo quiere tratar. Entonces, me parece que primero el oficialismo tiene que ponerse de acuerdo antes de convocar a la oposición, y tiene que tener un plan escrito, claro, de salida. Creo que el acuerdo con el fondo es la consecuencia de que haya un plan económico y no al revés. Bueno, pero veo que lo que le dicen a ustedes es que lo que está pasando con el fondo es consecuencia de la errada política de Macri y del fondo, con toda la plata que le prestaban a la gente. Sí, el A, pero Macri. Ya pasaron dos años, Eduardo. Dos años. Ahora llegamos al colmo de que veo que el gobernador me acusa de las decisiones que él mismo tomó, como liberar presos. Digo, pasaron dos años. Las estadísticas son claras, se liberaron un 30% más de presos durante su gobierno que durante el mío, y fue él quien se reunió con la Comisión de Derechos Humanos diciendo que las cárceles tenían superpoblación y que había que morigenar las penas. Y fue su ministro de Seguridad que habló con la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, seamos claros, dejemos de echar culpas, la gente eligió en el 2019, eligió por cuatro años, y los eligió para que se hagan cargo de los problemas, y los que prometieron resolver y todavía no le dieron respuesta. María Laura, le quería preguntar, digamos, usted habló de los 120 diputados, ¿qué es lo que a su juicio se juega el domingo y por qué está pidiendo el voto? Estamos pidiendo el voto para representar a una mayoría de argentinos que dice basta, que no quiere esta forma de gobernar, que ya lo dijo el 12 de septiembre, había ocurrido la vacunación VIP, había ocurrido la fiesta en Olivos, había ocurrido el cierre de escuelas un año y medio, y el gobierno no escuchó. Y hoy vemos que le matan un hijo a alguien y la respuesta del ministro de Seguridad es eso pasa en todo el mundo. De eso estamos cansados. Estamos cansados de una vicepresidenta que va a ganar una jubilación de 3 millones casi, de 3 millones de pesos por mes y un retroactivo de 120 millones con jubilados que van a ganar 26 mil pesos de mínima. Con un presidente que nos dijo que entre los bancos y el jubilado elegía a los jubilados. No parece. La reforma de la fórmula previsional les quitó poder adquisitivo frente a la inflación. Entonces, de eso, a eso le estamos diciendo basta. Y estamos diciendo que haya un plan, que haya un rumbo. La Argentina tiene problemas muy graves y queremos que el gobierno escuche y si no escucha, queremos que la gente sepa que hay un lugar seguro en el Congreso, un bloque sólido, con experiencia, que aprendió, que atravesó crisis, que tiene la sensatez y el sentido común que hace falta en el medio de la improvisación y que tiene un número suficiente para poner un freno cuando haya que ponerlo. Gracias, María Eugenia Vida. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena...